Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de nuevo para el canal y bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de banner y también summons, como sabréis a mí me gusta tirar los multis de respeto, en este caso van a ser los gracias a que por 31 diamantes vamos a tener dos multis en este banner pero ya sabéis que a mí me gusta tirar un multi de respeto al menos en cada banner y eso es lo que le voy a proporcionar a este banner de personajes originales como sabréis se acabó el cace malgastador, llevaba una temporada que no paraba, no paraba para nada pero bueno, llega el momento de chilear, llega el momento de relajarse porque me he dado cuenta de que estaba tirando por personajes que no iba a utilizar en mi puñetera vida y que no estoy utilizando, con lo cual pues bueno, vamos a empezar a relajarnos este no deja de ser un banner interesante por el tipo de banner que es, ya sabéis banner por steps por eso os hago este vídeo también para los free to play, para que sepáis sobre si tirar o no a este banner o si os interesa tirar a este banner o no, al final la decisión es siempre vuestra pero yo voy a analizar lo que son, bueno, los intereses reales sobre si tirar a este banner o no pero bueno, vamos al lío y vamos a empezar recordando que es un step up banner, 242 diamantes y nos aseguran al personaje que está al final de la rotación en la primera rotación nos aseguran a Roxy y en la segunda rotación nos asegurarían a Sin esto estaba claro que lo iban a hacer teniendo en cuenta que iban a salir dos personajes originales seguidos o al mismo tiempo mejor dicho y es que bueno, Roxy a pesar de ser el personaje que más llama la atención pues no deja de ser el personaje de los dos, menos interesante y menos útil Sin, según tengo entendido, es una muy buena carta añadida para los demonios grises en Hell porque creo que tiene rank up, no lo he mirado, la verdad tendréis el HTE de Sin muy posiblemente hoy, de hecho pero la cosa es que, bueno, no te hace falta creo que llevamos todos bastante tiempo ya haciendo demonios Hell grises sin ningún tipo de problema podemos tardar más o menos pero no hace falta, está más que, ¿cómo decirlo? está más que claro que no hace falta conseguir otra carta para que nos hagan más fáciles estos demonios porque las podemos hacer sin ningún tipo de problema con lo cual, pues bueno, ya le quita interés al tirar este banner luego, el otro interés que podríamos tener, obviamente los personajes originales son especiales son personajes que aparecen de vez en cuando, que solo aparecen en este tipo de banners y por norma general es relativamente complicado sacar un personaje original, mejor dicho fuera de su step up banner, ¿no? recordad que por tirar 242 diamantes vamos a tener a Roxy y luego posteriormente, pues sí, Roxy estará en todos los banners de personajes originales tal y como están todos los demás por aquí pero ya es más complicado de sacar porque no te garantizan mientras que aquí, pues bueno, 242, te sacan el personaje y ya te olvidas y bueno, lo de siempre, ¿no? pero bueno, en cuanto a los rate ups tenemos rate up de, obviamente, Shin y rate up de Roxy y también tenemos rate up de Valenti y de Lidia Azul un detalle, la verdad, sí que es cierto que, bueno, es un rate up menor cosa que también se agradece porque, obviamente, los dos personajes nuevos tienen que tener un rate up más elevado así que, perfecto dos personajes bastante útiles que también se pueden utilizar bastante podrían haber puesto también a Eastin en lugar de a Valenti porque es un personaje más nuevo pero bueno, supongo que lo han hecho así para... no sé, para que tampoco sea tan interesante quizá porque a lo mejor, bueno, Eastin es un personaje que vais a utilizar más que Valenti a día de hoy o no, quién sabe pero la cosa es que es eso, sin más, no hay mucho más que mencionar luego, en las recompensas de Loyalty ya sabéis que por cada multi vamos a conseguir 10 puntos de Loyalty conseguiríamos equipamientos SSR de estos que están a Waken, ¿vale? a SSR más 5 directamente en cada uno de los steps y al final nos darían 100 yukes sinceramente, no sé hasta qué punto esto merece la pena antes había recompensas de Loyalty bastante más interesantes yo que sé, algunas de comida para subirle la afinidad al tope a cualquier personaje y es que para mí este tipo de ítems no merecen la pena para nada porque sí, te dan un ítem Awakened al tope pero es que, ¿qué más da? si posiblemente la subestad con la que te la den sea malísima o sea, la subestad, la stat base con la que te lo den sea malísima, o sea que, no sé sin más en fin, gente como sabréis también han dado en el login de hoy 5 tickets más para el banner de Halloween también los tiraremos vamos a tirar las 31 de respeto a este banner así que vamos con los summons mi más sincera recomendación a este banner es que no tiréis son dos personajes muy chulos pero son dos personajes que no vais a utilizar así que sin más vamos a tirar aquí los 10 tickets a ver si tenemos suerte ya sabéis que en el primer multi a este banner me he comido una tremenda poronga vamos a ver y luego obviamente tiraremos las 31 de respeto, gente tenemos ramita me voy a comer un vacío increíble increíble, gente bueno, el banner de Halloween no me quiere no pasa absolutamente nada tampoco son personajes que se vayan a utilizar así que no me enfado pero vamos con estos dos personajes que sí no os voy a mentir me gustaría tenerlos de nuevo los personajes originales sabéis en su momento que dije no, es que no me gustan tal es que no sé por qué voy a tirar a personajes que no son de la serie personajes a los que no le coges cariño porque no los has visto en la serie están guapísimos están todos guapísimos ¿cómo no vas a tirar a esta waifu? ¿y cómo no vas a tirar a este juzbando? que es astronauta o algo así es científico por lo menos así que vamos allá vamos con los 30 de respeto recordad que esto va para el one shot no he hecho aún no el one shot del vídeo de Halloween porque la verdad es que no no fue muy interesante podría hacerlo pero no sé si lo voy a hacer porque fue bastante mediocre así que vamos para allá vamos a ver qué nos sacamos de aquí dame así aguántame, liodas ¡ah! bueno tenemos aún la esperanza del multi de de un diamante, gente tenemos aún la esperanza del multi de un diamante os imagináis que aquí me sale un urr random de estos un tirar en never mind un tirar en platino estaría guay nada, nada ha salido lo peor sin marca me faltaba la ramita la verdad me faltaba la ramita para asegurar a ver si me salen bastantes SRs cosa que dudo la verdad 4 más de los que me esperaba Vivian la tengo al 80 no, no la tengo al 80 pues mira ya llega el momento de subirla Arthur podríamos utilizar algún Arthur maybe Arthur rojo uh a ver qué sacamos de aquí chiquita mierda gente bueno tocará subirse algunos personajes y a ver qué sacamos uh son los mejores SRs del universo gente son posiblemente los mejores SRs del universo últimamente no estoy teniendo suerte bueno, miento en el banner de Cedris me fue bien en el banner de Cedris me fue bien me saqué el Cedris de Coinshop que por cierto dentro de nada tendréis un vídeo tirando los tickets de parte 2 los tickets de raza y demás pero antes quiero terminar bueno, terminar antes quiero farmearme la reverse stage para tirarme todos los tickets de parte 2 seguidos y que los tengamos en un mismo vídeo para intentar buscar al Cedris ¿vale gente? así que nada última oportunidad Multi por 1 obviamente para mí ya sabéis que en este tipo de banners tirar los 31 primeros diamantes merece la pena porque no dejan de ser 22 personajes por el precio de 20 o sea, por el precio de 10 o 11 mejor dicho pero bueno no sé lo de siempre tenemos ramita por lo menos marquita vamos a ver aguántame me cago en todo el Cedris está súper sereno os lo prometo es como que ya me da igual antes veía estas cosas y me da rabia porque sabía que iba a seguir tirando pero es que ya estoy muy relajado gente estoy muy 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 relajado a ver si ganamos nada no ganamos una mierda me lio mierda otros 5 CRs no voy ni a pararme a mirarlo gente es totalmente absurdo es que ni con esto me habría hecho un one shot interesante no sé pero bueno ya sabéis que los one shot a día de hoy los estoy grabando con vosotros en directo de hecho muy posiblemente el miércoles que será mañana tendréis un one shot en directo jugando contra vosotros así que no dudéis en pasaros por los directos que los tenéis siempre en twitch.tv barrecacesin y a t lunes, miércoles y viernes bueno lunes, miércoles, viernes y domingos tenemos directos en twitch así que de nuevo no dudes en pasarte probaremos estos equipitos o algún equipito formado con estas unidades en directo contra contra, perdón vosotros así que pasaos animaos y echaros unas partiditas contra mí nada más gente espero que os haya gustado el vídeo tristemente no hemos podido sacar nada de nuevo tendréis dentro de poco un vídeo tirando los tickets SSR parte 2 y los tickets de raza a ver si tenemos suerte y sacamos a Celdris que ya lo han metido aquí así que nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!